Simarca de Agua, el podcast de fotografía en español. Simarca de Agua es un podcast dirigido a todos los profesionales y entusiastas de la fotografía en general. Solo basta con tener una cámara y querer mirar al mundo con ojos nuevos. Bienvenidos a mi podcast en español, mi nombre es Jessica Duque y soy food photographer. En la producción de este espacio, Mónica Correa. Recuerda compartir cada uno de nuestros episodios en cualquiera de las redes sociales y ahora también puedes vernos en mi canal en YouTube, www.youtube.com.essicaduque. Episodio 11. La reina del Dark and Moody. Marta Mauri. Marta Mauri es directora de arte, fotógrafa gastronómica y estilista. Trabaja desde su estudio Kema Food Culture en Barcelona, el cual fundó en el año 2015. Se define a sí misma como una apasionada de la luz natural y le encanta contar historias con sus imágenes, sobre todo si la comida es protagonista. Empezó desde muy joven con el diseño y la fotografía, trabajando para varios estudios y agencias de publicidad. Y fue en McCann Erickson donde descubrió su pasión por la fotografía gastronómica. Hoy Marta nos hablará de su pasión por la luz natural y cómo hace para lograr lo extraordinario desde el ordinario. Bienvenida a su marca de agua podcast, Marta Mauri, la reina del Dark and Moody. Y bueno, por acá tenemos a Marta Mauri. Orgullosamente puedo decir que es una de mis mentoras en esta carrera de la fotografía gastronómica. Y bueno, yo sí la considero la reina del Dark and Moody porque sí lo es. Cada vez que la gente habla de este tipo de fotografías, el referente es Marta, por supuesto. ¿Y qué más? Hola Marta, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, Marta, cuéntanos de ti. El título como que me queda grande, ¿sabes? No, ¿qué va? Pero sí, te agradezco un montón. Pues bien, mira, tú me tienes en el estudio un poco con mi estantería aquí detrás. Bueno, también tengo tu set también detrás. Sí. Como buenas fotografías ahí. Sí, sí, sí. No, dentro de un rato comienzo a hacer unas fotos, pero bueno. Marta, preséntate, por favor, para que la gente te conozca, para todos aquellos que no te han visto. Ah, sí, porque últimamente me saco un poco la carita porque yo he estado aquí, que es algo que quiero mejorar. Pero bueno, mira, soy Marta, soy fotógrafa astronómica, pero también soy directora de arte, empecé con diseño gráfico, dirección de arte, trabajaba en la institución de publicidad, hasta que hace unos siete, ocho años, pues decidí dejar ese mundo para crear mi propio estudio. Bueno, en ese momento lo creé junto a Diego, que tú también lo conocías en el curso presencial cuando viniste. Y nada, pues la verdad que súper contenta con el cambio, cada vez más, cada vez más contenta, sí, porque también es algo que con los años que no me doy cuenta, digo, sí, yo creo que ya siete o ocho años, ¿sabes? Una persona autónoma, como haciendo un poco cada día lo que quiero. Y para mí esa libertad, aunque sea el autónomo en España es un poco complicado y duro económicamente, la verdad que estoy contenta. Muchísimas gracias por esta invitación y por haberla aceptado y por estar acá. ¡No, gracias a ti! No. A ver, Marta, háblanos de algún proyecto que recuerdes hacia tus inicios con cariño, que tú digas, ¡guau, mira, esto fue lo que me llevó a estar donde estoy! Pues no sé si fue lo que me llevó a estar donde estoy, pero sí que de los primeros proyectos que tuve y que me duraron bastante, unos cuantos años duró, fue la colaboración con Codorniu, porque fue una buena colaboración desde el principio, me dejaron un montón de libertad para... Yo llevaba poco tiempo en la fotografía, quizás cuando empecé con Codorniu tenía un añito así de haber dejado el trabajo en la agencia y todo. Y también era algo que me sirvió mucho para sentirme fuerte conmigo misma, ¿sabes? Y decir, ¡o sea, mira, no ocurre bien! Aparte, no era mi estilo, porque en Codorniu trabajábamos... Bueno, también hacía cosas más oscuras, ¿sabes? Pero porque había dos partes, ¿sabes? El Codorniu como que tenía como dos clientes, había como lana, que era como más todo más femenino, más femenino, así, y luego como el Codorniu más clásico, que sí que podía hacer más cosas así como más de mi estilo. Pero me sirvió mucho para yo verme bien en ese mundo y sentirme bien en la... Como sabes, esto es el comedor de mi casa, sigo utilizando el comedor de mi casa como estudio, aunque quiero ampliar, como te he comentado antes, pero bueno, que sigo haciéndolo así como un pequeño formato y sigo estando contenta de ver ese proyecto que fue durante por lo menos dos, tres años que estoy colaborando con ellos. Me sirvió para decir, vale, sí, ok, lo hago bien, me siento bien con lo que estoy haciendo, y luego también otros proyectos que fueron saliendo también en esa época al principio que te dan confianza, ¿sabes? Sí. Es decir, vale, ostia, puedo mandarme la vida con esto, ¿sabes? Porque también es la duda que tú tienes, porque tú dejas todo atrás y dices, ¿esto cuánto va a madurar? ¿Va a durar un año? ¿Va a durar ocho como ahora? ¿Podría continuar toda la vida así? ¿Cómo será, ¿sabes? Sí, la verdad que sí, que es un proyecto que ahora ya hace años que no colaboro con ellos, pero el tema de que, bueno, con los new fue vendida a americanos, y cuando ya la compraron, ya ellos mismos como que han vendido un montón de partes y han hecho otra estructura, digamos, ¿vale? Y ya no estoy colaborando con ellos, pero fue una colaboración muy guay, las chicas con las que trabajaba ahí súper bien, ¿sabes? Como las que estrenaban también, las que me enviaban las ideas que tenía para que yo también le hiciera como mi dirección de arte y todo, o sea que fluyó todo súper bien, y yo creo que ya hace, ahora ya me están llegando a tantos proyectos a lo mejor de este estilo, me llega más de otro, pero sí que fue un buen proyecto para comenzar, la verdad, estaba súper contenta. Qué bueno, Marta. Ahora, ¿por qué la luz natural? ¿Y qué hacer cuando no la hay? A ver, damos recomendaciones para los fotógrafos y en especial para principiantes. Vale, yo, ¿por qué la luz natural? Porque la verdad sí es con la que me siento más cómoda trabajando. Es como con la que me identifico más con mis fotografías, y cuando yo veo el resultado y hago la toma y la miro, digo, vale, ok, o sea, es con la que me siento mejor a la hora de crear. Claro, cada día es diferente. Claro, cada día, tú a lo mejor tienes una idea de una foto, por ejemplo, hace poco que quise hacer una con, que se vea la luz natural, la luz dura y tal, claro, tengo que esperarme a la hora a la que entre a mi estudio, ¿sabes? Y claro, también te limita un poco en ese sentido, o sea, puede ser que, puede ser que te limite por unas cosas, pero luego te dé creatividad en otras, te dé vida con otras, ¿sabes? Entonces, por mi parte, como yo también me hiciste en el curso y tal, yo soy muy de, me encanta aferrar una ventana, ¿sabes? Y ver lo que tengo ese día, o sea, qué es lo que me aporta el día, si el día es nublado, está súper despejado o lo que sea, y decir, vale, pues mira, si está muy nublado voy a hacer esto, si está muy despejado, mojarte mucha luz, voy a filtrar, ¿sabes? Entonces, jugar un poco con lo, me gusta jugar con lo que tengo, todo hay que crear con lo que tengo, y cuando no, porque cuando trabajas con cliente, no siempre puedes hacer eso, sí, a veces no, a mí me gusta el riesgo también, a mí también me gusta, yo qué sé, el último que estuve aquí en estudio que hicimos un proyecto con luz natural con chivos. Ah, en la hamburguesería, ¿cierto? Exacto, sí, ellos he hecho fotos tanto en mi estudio como en sus locales, ¿vale? Sí, sí. Y la verdad, claro, en sus locales me tuve que traer luz artificial, porque claro, ahí no hay, está oscuro, hicimos fotos fuera con luz natural, porque yo siempre como que voy a irme ahí, pero hicimos aquí en casa un proyecto que mucha gente lo habría hecho con luz artificial, porque eran fotos del producto, la hamburguesa, con la cerveza, con tal, y todas tienen que quedar un poquito parecidas, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, yo le dije a ellos, porque claro, al final ellos creen tu estilo, y me dicen siempre, quiero las fotos como las tuyas, entonces si las haces como las mías, tiene que ser con luz natural. Y como, será algo parecido, pero no será igual. Entonces, tenemos que ser realistas, que no se consiga normalmente el mismo resultado, o sea, puedes conseguir cosas súper parecidas con luz artificial, pues también depende de la cantidad de fotos que quieren, si quieren muchas fotos en un día, ¿sabes? También hay que contar con el timing, ¿no? Y la verdad que conseguimos hacer unas fotos súper chulas durante todo el día, y yo también un poco que con los años vas aprendiendo cómo la luz actúa, ¿sabes? Entonces tú ya tienes ya esa guía, y ya fácilmente dices, vale, ahora hago esto, ahora hago lo otro, cuando me gira el sol aquí pongo el difusor, ¿sabes? Ya te sale la luz de tu estudio. Por eso creo que es súper importante para trabajar con natural aprenderte la luz, ¿sabes? Como decir, mira, voy a hacer fotos por la mañana a las 10, a las 12, a la 1, a las 3, ¿qué pasa? ¿Sabes? ¿Cuáles son las cosas con las que tendré que luchar con cada luz, ¿sabes? Sí, sí. Y luego, cuando ves con luz artificial, yo me intento basar mucho en la luz natural. Es como actúa la luz. Entonces siempre digo, mira, por ejemplo, porque tu fuente de luz natural es el sol, ¿no? Sí. El sol es una fuente de luz súper potente, muy, muy, muy fuerte, que está muy alejada, ¿no? Sí. Y aparte tiene como capas entre medio, como la estratosfera, las nubes, tal, y lo que quieran, ¿no? Entonces tengo que, basándome en ese esquema, es en como yo monto la luz artificial para mis fotos, ¿sabes? Probando, ¿no? Más probando y tal. Pero busco un poco eso. Así que cuando hago fotos con luz artificial, con flash o tal, alejo el flash, pero no hay potencia y filtro, ¿sabes? Para, depende del resultado que quieras. Si quieres luchar, pues no filtramos, ¿sabes? Pero este depende también y me baso mucho en eso. Creo que para gente que empieza, yo le recomendaría que empezara con luz natural para ver, porque al final la luz artificial lo que intentas es inventar luz natural. Sí, sí. Entonces, aprendete la luz natural y luego con ese aprendizaje que tú has hecho, empieza a tocar la luz artificial. O sea, yo pienso, no sé, es mi pensamiento que a lo mejor es muy difícil empezar con luz artificial. Sí. Y sin haber hecho algo ni que sea, algo ni que sea con luz natural para ver el comportamiento de las sombras, los tonos, ¿sabes? Cómo actúa también con la comida. Porque para mí el factor importante es cómo la luz entra en la receta, ¿sabes? Porque no es lo mismo que tú tienes un flash que le pegas un puff, ¿no? Una puff de luz. En cambio, la luz natural no actúa de esta manera. No. Pues muchas veces pasa con el flash que quedan unas sombras en el plato, que no acaban de rellenarse, ¿sabes? O cosas así. Y tienes que montarte un esquema más complejo para acabar de solucionar eso. Sí, sí. Entonces, con luz natural me encanta cómo la luz, sobre todo, le da a la comida, ¿sabes? Como los brillos de la comida, el aceite, la sal, no sé qué. Es por eso que me gusta más. ¿Sabes? Porque me divierto un montón. Entonces, me divierto mucho jugando. A veces me estreso, pero me divierto un montón con la luz natural. Sí, yo recuerdo que cuando fui a tu curso, sí, fue completamente luz natural. Y es que, bueno, es que la luz de Barcelona es especial, es espectacular. Es que también tengo suerte de donde estoy ahora, en la casa donde vivo, que es una casa especial, que es como que he ido pasando adherencia, ¿no? De cada generación, ¿no? Está ubicada en oeste la ventana, ¿sabes? Pero, bueno, que me he sabido adaptar un poco la luz. No tengo una ventana norte como es la mejor que puedas tener, digamos. Pero sí que estoy agradecida también a tener un buen ventanal y un espacio, aunque sea pequeño, para trabajar, ¿sabes? Sí, sí. Que creo que favorece mucho. Antes te lo comentaba, que te decía lo de tu luz en tu país es diferente a la mía. Sí, sí. Tener nublado, también es, pero también tienes que decir, saber intentar aprovechar eso para llevártelo a tu terreno, ¿sabes? Sí, 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 sí. Estudiarla, estudiarla, estudiarla. Exacto. Sí, yo creo que es ver, mirar cómo actúa, hacer muchas fotos, equivocarte un montón. Tomar nota. Yo, por ejemplo, cuando empecé, empecé a tomar notas en el otro apartamento donde vivía, porque tenía un pequeño espacio en la cocina, pero tenía un ventanal y decía, bueno, ya a las seis de la tarde aquí no puedo hacer ni una foto. No se puede. Claro. Y así iba, por ejemplo, y en verano, bueno, infernal. Yo igual aquí, yo aquí, por ejemplo, ahora en invierno a las cinco o seis ya no tengo luz, ¿vale? Entonces tengo que hacer todo lo que quiero hacer por la mañana. Porque a mí me encanta hacer trabajo personal. Sí. O sea, yo soy un poco, o sea, friki de esto porque me encanta hacer mis fotos porque es como que a mí se me ocurre algo y tengo que sacarlo de aquí. Eso. Eso es como, eso es mi problema a lo mejor. No, no es un problema. No es un problema, pero quiero decir que en el sentido de que yo tengo una cosa aquí, la tengo que sacar y tengo como que plasmarla y llevarla a la realidad, ¿vale? Sí, eso está muy bien. Y por eso también en mi perfil no pongo casi fotos de clientes. No. Porque tengo muy pocas. Tendría que poner alguna más. Y también ahora pondría más de viajes porque tampoco he podido viajar mucho últimamente porque ya está. Ya, tema pandemia. Exacto. Ahora ya en abril voy a ir a México. Aún no le he dicho, le quería poner el perfil para contactar también con la gente de allá que quiere que hagamos algo, una colaboración, un curso. Qué mal, Marta. Cuando fui a Perú, que fue el último viaje antes de que nos encerraran así, pude hacer 20.000 cosas allí, la gente me abrió sus puertas en los restaurantes, hicimos un curso con Thais Curie también, que gracias a ella, o sea, tengo que dar mil besos y agradecerle lo que me cuidó allí, me alojó, me cuidó. Y no me conocía de nada, o sea, me conoció a través de Claudia Quintana, otra fotógrafa que vino a mi sitio privado, y me dijo, ah, pues si vas allá, contacta con ella, seguro que podéis hacer algo y tal. Y fue una experiencia genial, así que en breve lo pondré para que la gente que está allá me contacte para que podamos hacer cosas juntos. Estoy segura que sí, vas a estar en la tierra del sabor. Oh, Dios, o sea, me muero por ir ya, ¿sabes? Por favor. Sí. A ver, Marta, además de la fotografía gastronómica, ¿cuál otra fotografía te gusta? Porque yo sé que tú haces fotografía de viajes y es espectacular. Me encanta la fotografía de viajes, o sea, me encanta, me encanta, o sea, para mí lo que más me gusta es como robar esos momentos, ¿no? Y yo cuando me acuerdo de los primeros viajes que hice a Asia, sobre todo, porque el primer viaje que yo hice así lejos, que fuera de Europa, digamos, pues, bueno, y ahí ya, ahí aún no estaba tan metida, porque hace pocos días colgué unas fotos también de Singapur, por ejemplo, y estuve revisando fotos de todos los viajes, ¿vale? De los últimos seis, siete, ocho años, ¿vale? Y me fijé que aún ahí sí que estaba focalizada en hacer fotos de comida y tal, y ya veía como, dije, hostia, mira, ahí estabas tú, no sé, ese tipo de fotografía. Y ya cuando me di cuenta realmente fue, era como, no me voy a llevar la cámara buena, no, me llevaba la cámara buena, me llevaba todo eso. Me da igual, me la roban qué tal, pero bueno, yo iba a sacar material, cada noche lo subía, y por la noche llegaba al hotel, lo subía todo al ordenador, me flipaba ver las fotos, lo que había hecho y tal, y aún viéndolas ahora, que estuve el otro día retocando otra vez las mismas fotos de hace cinco, seis años, que me resultó un ejercicio muy bueno ver esas fotos que hice hasta con la cámara antigua, una de 7100, creo que era, ¿no, Nikon? Una semi profesional en esa época, que cuando era la que me llevaba, y decir, hostia, es que hacía, o sea, ahora claro, el Lightroom me ha mejorado mucho en los últimos seis años, ¿no? Y pues, volverlas a editar, volverlas a ver el jugo y tal, era increíble, y decir, guau, guau, esas fotos las hice yo en esa época, ¿sabes? Es como, sentirte orgullosa también un poquito de eso, ¿sabes? Sí. Me gustaría que me salieran más trabajos de esto, pero es que es muy complicado. Sí, de fotografía de viaje, ¿verdad? Exacto, es complicado, porque o te montas tú tu blog de viajes, no sé, a tu manera intentas sacarle frutos, o no lo sé, la verdad que por ahora me gustaría más conseguir ese tipo de clientes, pero es como mi objetivo que me gustaría, pero la verdad que me apasiona, me lo paso súper bien, no sé, me da energía, me da vida. Eso que acabas de decir es importantísimo, porque a mí me pasa que yo revisito mis fotos del pasado, cuando empezaba, y decía, pero esta foto tiene potencial, vamos a reeditarla a ver qué pasa. Claro, es que a veces en ese momento no nos valoramos, y hay muchas fotos que no colgaban, muchas fotos que no colgaban, que no me gusta a mí, porque al final es que me tiene que gustar a mí. Sí, claro. Claro, porque yo las fotos que hago no las hago para nadie, las hago para mí, es que a veces mucha gente piensa que tiene que hacer cosas para demostrarle algo a alguien o para que a los que le gusten al resto. Hay muchas veces en los stories de, ¿qué queréis que haga ahora? ¿Qué fotos queréis que haga? Y yo pienso, no, es como, yo hay un montón de fotos que yo quiero hacer. Exacto, como que, ¿qué te parece esta foto? ¿Qué te parece la otra? No, es lo que me parece a mí. Yo soy la jueza también número uno y la más crítica, ¿sabes? Conmigo firme, con mi trabajo, por eso como que lo siento todo como mi bebé, ¿sabes? Y esto porque al final es algo que viene de aquí, ¿sabes? Y que viene de aquí por haber absorbido en viajes, libros, ir a comer a restaurantes, ir a mercados, ir a comer a casa de cual, a casa de cual, a otra persona le invita, no sé qué. Todo eso lo vas absorbiendo y fue una receta, porque a mí se me ocurren recetas de la forma más tonta, comprando. El otro día se me ocurrió una en el sofá y fue al instante, o sea, es como una, ¿cómo es el cerebro? ¿Se entiende? Un mochero. Una cerilla de estas. Una cerilla. Y de repente hago así y en mi cabeza de repente aparece la foto. Sí. Tal cual, ¿eh? O sea, es así, es como, ah, vale, ok, vale, ya sé lo que tengo que hacer, ¿vale? No pasa siempre, hay veces que pasa mal. Ahora sí creo que remontando otra vez una época, creo que hemos estado muchos, eso es una cosa que sí que me quería comentar, muchos fotógrafos de, como de, de un mood muy bajo últimamente, me ha escrito mucha gente, gente que conozco, he hablado con gente que conozco, gente de que me esquiva el perfil a mí, porque mucha gente me esquiva el perfil y yo les contesto, siempre estoy ahí para que haga falta y he visto esto, que ha habido como, supongo, y también como estamos viendo en este momento, que ha habido un poco de bajada de creatividad, como de tristeza, como de apago, como tal. Y ahora creo que nos ha pasado a todos, ¿eh? A todos. Pero también me he dado cuenta con los años que es un sube y baja y que no tenemos que rayarnos cuando hay una bajadita porque luego habrá otra subidita y... Sí, pero más que todo este bajón que ha habido es por lo del Instagram, porque es que tenemos el Instagram como que si fuese el medidor supremo de tu talento. Sí, mira, justo hoy voy a hacer un, quería postear una cosa en Stories, porque, claro, he visto otra gente que lo decía y he hecho justo hace un rato unos pantallazos, he visto la última foto que he colgado, ¿vale? Y una foto parecida, digamos, que sea parecida justo de febrero del año pasado. Por primera mesa eran como dos platos, no sé qué, tal, tal. Y, claro, he visto que la foto del año pasado, la foto de ahora tenía como la mitad de likes o menos o así de los que suelo tener una foto, ¿vale? Sí. Pero, claro, es que el alcance es la mitad también. Sí, sí. Claro, la foto de hace un año tenía el doble de alcance que la foto de ahora. Eso no me puedo rayar porque al final los likes son los mismos, pero con la mitad de alcance, pues la mitad de likes. Y, sinceramente, tu foto no llega a que la vea más gente, porque la foto del año pasado la habían visto como 10.000 personas y esta última la habían visto 5.000 personas. Ya. Entonces, claro, es normal que tenga la mitad de likes y tenga la mitad de alcance y la mitad de visibilidad. Entonces, tampoco es un medidor, como tú dices, para medir tu talento y tu trabajo, ¿no? Totalmente. Y, bueno, también que Instagram lo que está mostrando es vídeo, o sea, es la nueva competencia del TikTok y ahí todo el mundo. Bueno, la última vez que me entrevistaron, que creo que fue Edu también, de Sudoiluminar, él me preguntaba, me hizo esta pregunta y que he pensado mucho en ello también, porque me decía, ¿vas a meterte a hacer cosas de vídeo? Ya me lo preguntaba hace un año, o así o más. Y yo le decía, qué va, qué palo, por qué va, y me sigue dando palo, ¿eh? Sí. Pero no me voy a sentir obligada por lo que el resto de gente o Instagram me diga que tengo que hacer, porque Instagram, de hecho, hace poco salió como la guía de qué cosas, cuántas cosas tienes que publicar y de qué estilo, tipo post, reels, historias, tal, 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 y era imposible. O sea, era imposible seguir ese ritmo. Cinco historias, por lo menos, al día. Dos reels a la semana, un directo de Instagram TV, no sé cuántos posts, es como, bueno, luego, ¿cuándo trabajo? Exacto. ¿En qué momento vives? Claro, porque yo, mis ingresos vienen, la mayor parte vienen de los shootings. Exacto. Exacto, entonces, claro, yo tengo los shootings, luego, por otra parte, más pequeña, pues vienen los cursos, los online, digamos, luego también los presenciales, ¿vale? Pero, digamos que lo que gano más últimamente es con los shooting. Sí. Pues, claro, yo tengo que también prepararme el shooting, luego ir al shooting, editarlo, tal, 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 y eso me quita un tiempo. ¿Cómo voy a hacer todo ese contenido? ¿Cuánto yo sola? Es que, al final, hay gente que se piensa que hay un equipo más grande. ¡Una! Ah, soy yo. Soy yo que hago todo. O sea, yo ya que estuve hasta las once y pico de la noche arreglando una cosa de la web, del portafolio de clientes, metiendo algunos trabajos nuevos, pero, claro, también ir actualizando todo. Sí. Los webs, la de la academia, la del estudio, poniendo los clientes nuevos, que todo funcione bien, que actualizarla. Responder e-mails, hacer cotizaciones. Los e-mails, los presupuestos que luego una vez te los contesta, ¿sabes? Cosas así, ¿sabes? Yo esta mañana he estado casi toda la mañana con e-mails, ¿sabes? Contestando e-mails de alumnos, contestando e-mails de clientes, enviando presupuestos, tal, tal, tal. Entonces, claro, es como, y luego tengo que hacer todo esto en Instagram para tal, es como, uf. No, ¿qué porcentaje de clientes te trae Instagram, por ejemplo? O sea, no creo que toda tu cliente la venga de allí. No creo, no lo sé exactamente, ¿eh? No lo sé exactamente de dónde vienen, porque siempre que viene un cliente, ¿de dónde vienes? Mucha gente viene de boca a boca, ¿eh? Ajá. Yo creo que la mitad de mis clientes vienen de boca a boca, de, ah, es que esta persona ha colaborado contigo y le ha gustado mucho, te ha recomendado tu trabajo, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y mucha viene de allí. Sí, y mucha gente que pone todos los huevos en una misma canasta, que confía que el Instagram te va a traer todos esos clientes y no es así. Yo lo dudo, yo lo dudo. Yo creo que para mí Instagram lo focaliza también más en los alumnos. También, o sea, me gusta dar como positividad, explicarle como las cosas, para que vean que tampoco, que a veces se piensa que tienen que tener una supercámara. O que, ¿sabes? O que, no sé, 20.000 cosas que se les meten en la cabeza, o que les meten en la cabeza, no se atreven a dar el salto, ¿sabes? En los cursos y todo lo enfoco mucho en eso. En los cursos meto un montón de frases inspiracionales y soy muy de decir, oye, ¿no? Es que cada uno tiene su camino, hay que disfrutarlo, ¿sabes? Si no disfrutas de esto, haz otra cosa que disfrutes. Yo, por ejemplo, con si no disfruto tanto con la luz artificial, por eso no la uso, porque no disfruto tanto. Al final tienes que disfrutar tú, si no, ¿para quién? Para ti. Al final, la opinión de los demás es súper variada. A una persona le encantará tu foto, a otra persona le dirá, esto es una mierda, ¿sabes? Sí, 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 total. A otra persona le dirá, ah, no, es que esa chica solo hace motos oscuras, o no sé qué, ¿sabes? Me ha pasado un montón, ¿eh? Que ven en Instagram, pero luego digo, ir a la parte de clientes y mirar que ahí hago de todo, ¿sabes? Sí, claro que sí. Pero también, lo que te decía, que me encanta, a mí me gusta enseñar, si en Instagram soy yo, me gusta enseñar lo que eres tú. Sí, exacto. Lo que yo me, lo que yo me, me representa y siento y quiero enseñar, porque al final, si no, al final estamos haciendo solo cosas para los demás. Exactamente, has tocado un buen punto. Claro, estamos solo en lo que necesitan los demás, pero ¿y lo que necesitamos nosotros qué? Exacto. Claro, ¿qué necesito yo para ser feliz? Al final yo tengo que hacerme feliz a mí primera. Sí, sí, sí. Por la más siempre digo el ejemplo de la mascarilla esa del avión, ¿no? Que tú te la tienes que poner primero para ayudar a los demás, ¿no? Ajá, tal cual. Exacto, para mí es eso, o sea, yo necesito disfrutar de lo que estoy haciendo y necesito ser la primera que disfruta, también soy la primera que critica en mi trabajo, ¿sabes? Sí, para críticos nosotros mismos. La más dura que critica mi trabajo soy yo. Sí, sí. Entonces, para mí también es una, los cursos, la cuenta, todo, también un poco dar ánimo, salir, intentar desde la gente, oye, mira, lo que he hecho yo aquí, lo he hecho en mi ventana, en un estudio, tú también puedes hacerlo, ¿sabes? Sí. Empieza con pocas cosas, menos es más, ¿sabes? Intenta centrarte bien en el por qué haces esto. Si lo haces por ganar dinero, siempre lo que harás es cosas para los demás. Exacto. No tengas un trabajo personal, no estás expresando nada, ¿sabes? No. Entonces, claro, necesitas, yo necesito expresar algo y luego intentar que los demás me llamen para ver lo que yo hago. Sí. Y me llaman otras cosas y también me va bien porque también tengo que comer. Claro, es que al final es eso, al final aquí también hay muchos trabajos que los haces porque necesitas el dinero también y hay épocas mejores, épocas peores, épocas que puedes decir más que no, épocas que dices, uy, 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 como cuando vino el, nos encerraron. Ajá. Claro, yo me tuve que basar en los cursos online simplemente y en las fotos de stock. Y ya. No podía salir de mi casa. Entonces, como, o el cliente me decía, fotos aquí en tu casa, pero no pasaba, también la gente estaba acojonada, los restaurantes se han pasado fatal. Sí. No han invertido en eso, en tener... No, aquí lo mismo, aquí el presupuesto para fotografía es bajísimo, o sea, casi que tenemos que esperar a que se recuperen los restaurantes y ya será para el verano. Yo tampoco puedo bajar precios, si, por ejemplo, en España, por ejemplo, digo mi casa en España, sube todo, sube el precio de la comida, la gasolina, o sea, está subiendo todo, no puedo bajar precios, ¿sabes? Entonces, me mantengo, más me mantengo, creo que tengo, intento hacer unos precios, o sea, asequibles, ¿sabes? y tal, pero también tengo que darme valor a lo que yo hago. Claro. Quiero invitarte a mi primer curso de fotografía de comida dentro de la plataforma de Jung Hernández Ponte Education. Allí, te voy a enseñar las bases para convertirte en un excelente fotógrafo de alimentos, hablaremos de la importancia del food styling, hablaremos del equipo fotográfico necesario y un conjunto de trucos que he ido recolectando a lo largo de mi carrera. Este curso consta de 13 capítulos y más de 6 horas de contenido teórico práctico y va a estar incluido en tu membresía de JungHernández Ponte Education. Así que desde hoy podrás acceder al primer capítulo y cada semana encontrarás un nuevo episodio para que tengas tiempo de poner en práctica los conocimientos adquiridos. Además, que si usas mi código de descuento, Jessica, Y en doble S y C A, vas a tener menos 30 euros en tu suscripción anual. Así que aún más económica la inscripción para poder disfrutar de todo contenido que tiene JungHernández Ponte Education en su academia. Así que apúrate, que esta promoción no te la puedes perder. Al final, tú sabes que en una agencia cuando haces... A mí me pasa mucho el tema este de comparar una foto que en una agencia han hecho 10 personas con una foto que has hecho tú sola en tu casa. Tiene mucho más valor. Claro, o sea, una agencia te va a cobrar un pastizal, porque yo cuando trabajaba en una agencia y tú lo sabes, las pastizas te cobran una pasta, más de lo que cuesta sobre el proyecto, porque hay que atender muchas bocas. Entonces, yo en mi caso, soy yo sola, yo te hago... Cuando hago fotografía no hago las recetas, no las hago yo, porque yo, como te comentaba antes, yo ahora llevo dos años y pico cocinando, desde que estoy sola en el proyecto, llevo cocinando y que me encanta, o sea, me encanta porque ahora ya puedo hacer 100%, la foto es 100% yo. Es tuya, es tuya. Es 100% yo hasta la receta, por más mala que esté la receta, ¿sabes? Qué buena está, rica está. Pero yo, por ejemplo, ayer hice unos noodles, una sopa de noodles, que era mi primer caldo que yo hacía yo. Por ejemplo, los caldos, o mi madre me da su caldo, o lo compro en otro sitio. Antes, cuando estaba, por ejemplo, Diego en el proyecto, él era el de hacer las recetas. Sí, sí, sí. Y ayer hice, por ejemplo, mi primer caldo así de asiático vegetariano, me salió súper rico el caldo, que lo hice hace unos dos o tres días, por ahí hice una foto, pero visualmente la receta no era lo que yo quería. Pero claro, yo digo, vale, o sea, está muy bien, pero no voy a pretender que yo soy un chef, o sea, necesito practicar y mejorar y tal, hasta poder ahora meter mano en todo. Sí, sí. Claro, como ser yo la que toca todo y luego cuando trabajo con el cliente, pues mira, él hace la receta y me piden mucho que les aconseje a la hora de emplatar o detalles o tal. Por ejemplo, estuve hace la semana pasada haciendo un shooting en Barcelona y la chef hacía unas recetas tipo muy otolengui, muy vibrantes. Sí, sí, sí. Pero ella me decía, no, 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 yo te doy la receta aquí y tú dale tus toques, ¿sabes? Como que ella también la valoraba, y digo, hostia, vale, la gente que está empezando a valorar también mi cocina, ¿sabes? Sí, sí, sí. Como yo decoro, como yo pongo los detallitos y tal. Sí, porque tú eres la que sabes cómo va a estar la comida lista para la foto, entonces muchas veces el chef tiene su visión, ¿sabes? Así como que es mi obra de arte y tal, pero no sabe cómo va a estar puesta en la cámara. Claro, tú le tienes que dar los times, hay chefs que saben todo, ¿eh? Sí, sí, hay. Están buenísimos y he trabajado con algunos que no se van a explicarles nada, ¿sabes? Sí, sí. Ya saben, ya te emplatan, el plato te lo dan y te dicen, mira, se mira por aquí, ¿eh? Se mira por aquí. Exacto. Tú cuando lo pongas en cámara, esta es la visión, no lo gires, no lo pongas allá. Pero también es muy importante, yo creo, para hacer fotografía astrónica, es la visión de la comida, ¿sabes? Saber que la comida está bien visualmente, que lo veas bien. Porque yo he hecho fotos en las que la comida no está perfectamente emplatada, pero la ves y te da ganas de comerla porque es un poco así como salvaje, un poco desenfadada y tal, no está perfecta. Pero veo la foto y digo, hostia, esto te da ganas de comértelo, ¿sabes? Me pasan muchas recetas mías que yo sé que yo no soy chef y que no un plato ni cocino como un chef, intento hacerte lo que puedo, leo libros, aprendo y tal, pero al final es también tener una visión de cómo, para poder ayudar a otra persona, ¿sabes? También a que ese plato luzca mejor, de, mira, vamos a apretarlo así, esto está muy chafado, vamos a poner este toque, ¿sabes? A ayudarles a que visualmente quede mejor. Entender la comida es básico. Sí. Ahora, Marta, el dark and moody desde tu visión. Vamos a hablar de eso, ¿qué es el dark and moody? Porque la gente te busca, vamos a estar claros, por eso. Yo te busqué por eso. Yo sé que mucha gente viene a perfil porque le gusta y cuando colgo una foto que no es tan dark and moody, ya a gente no le gusta tanto, ¿sabes? De mi perfil vienen porque les gusta mi estilo. Yo, la verdad, que empecé así porque era lo que me iba a ver. Yo he visto muy de negro, aunque tengo, pero siempre, o sea, yo soy un poco luz y sombra, ¿sabes? Sí, sí, sí. A veces me defino como, es una típica tarta que por fuera es como oscura, pero cuando la presento en el arcoiris, ¿sabes? Es como como me defino a veces porque, no sé, yo, si me ves vestir y tengo el pelo rosa siempre, hace un montón de años que tengo el pelo rosa, me lo hago yo el color y todo, pero lo contrasto siempre que voy muy vestida de negro, ahora también estoy introduciendo más color. Pero luego mi foto es como, la comida tiene mucho color, tiene mucha vibración, pero luego el resto del escenario es más moody, más oscuro y tal. Y empecé así porque es lo que te digo, es lo que me sale de dentro, o sea, no porque dijera, yo no voy a hacer este estilo porque nadie se hace este estilo, o, ¿sabes? No, voy a hacer esto porque tal. No, es porque es una necesidad de vomitar lo que hay dentro mío, ¿sabes? Y sacarlo, y decir, ah, mira, ahí está, ahí está, bueno, otro. ¿Sabes cómo? Y como dijiste tú, si quieren ver otro tipo de estilos, ahí está el portafolio de Marta, que Marta no solamente hace Dark Emody, pero eso es lo que me sale. Exacto, por ejemplo, para todo, es que claro, yo una agencia hacía de todo. Sí, sí. Claro, en la agencia te piden de todo, entonces yo en la agencia dirigía los shootings, ¿sabes? Yo dirigía al fotógrafo, al esterista culinario, yo hacía la edición de arte, yo decidía cómo era todo. Yo decía, esto es una mesa de madera con un plato así, tal, tal, tal. La chica que seguía el atleto tenía que ir a buscar esas cosas, la fotógrafa le pasaba las referencias de, mira, ese es el estilo. El esterista culinario le decía, pues mira, la receta tenía que ser así, perdón, así, esa y tal. Pero nunca, te juro, nunca acababa saliendo lo que yo tenía en mi cabeza. Nunca, pero que estoy quitando nada, se me haces la ventana aquí. Nunca salía lo que yo tenía en mi cabeza, ¿sabes? Y sale ahora porque lo hago todo yo. Y es porque sale. Y al final me he dado cuenta de que a lo mejor es que tengo una, soy como también como artista, ¿no? Digamos, como tu manera de expresarte, igual que el que pinta un cuadro, igual que el que yo que sé, hace un tatuaje o el que corta el pelo, cada uno tiene como su estilo. Y a lo mejor, entonces, ¿será que yo también tengo un poco un rollo de ser artista? Pero cuando tú trabajas en agencia... Sí lo tienes, claro que eres un artista. Cuando tú trabajas en agencia, tú te sientes más una ejecutora que una que... O sea, creas cosas, pero eres muy ejecutora. Te acuerdas que todo salga bien, que todo el mundo cumpla con su trabajo, para que al final el cliente, cuando vea la imagen final, diga, ah, vale, eso es lo que yo me he imaginado en mi cabeza, más o menos. Y, claro, para ti mismo, luego al final el cliente es súper contento, pero tú dices, a mí no me acaba de llenar esta porque yo lo he hecho así, pero claro, dependes de tanta gente, de tanta gente que actúa en la fotografía, ¿sabes? Que no. Entonces, con el tema del dark mood, para mí el dark mood no es una foto que tiene poca luz, ¿sabes? Sino para mí es más esencial los elementos que hay en la imagen, ¿vale? O sea, para mí es esencial que si tú quieres hacer una foto más de dark mood, utilices elementos que te ayuden a eso. Por ejemplo, una madera como esta que estoy aquí, que sale en muchas fotos, es una luz oscura, utilizar props más oscuros, props que no brillen, como también props más neutros. Luego la luz, yo muchas de las fotos que hago que son dark mood, no he bloqueado la luz de ninguna manera. No, tú la modelas porque yo recuerdo que usas los cartones negros. Y tú la vas moviendo como tú quieres. Pero a veces ni eso. Haciendo dark mood. Sí. También un poco la edición te ayuda. Sí, sí, sí. La edición también es muy, muy... Esa es la parte más magistral de la clase con Marta, verla editar. Claro, en el último post, por ejemplo, os he puesto la foto que es como una receta que he hecho yo, que sí, que está súper orgullosa porque ha quedado más o menos bien lo que yo quería y además está... Porque a mí, te lo juro, a mí lo que me gusta de la fotografía gasómica es comer. Obvio a todos. Y poder comer recetas diferentes cada día, ¿sabes? O sea, es lo que a mí también me dice, hostia, voy a hacer esta foto, pero porque voy a hacer esta receta. Y la red me marca también el camino y tal. Pues en la foto, ves que la foto en sí está en un mood bastante neutro y yo con la edición sí que me la llevo al rollo más moody, ¿sabes? Sí. O sea, que para mí no es siempre quitar luz, ¿sabes? Si no es para mí es más los elementos que usas y cómo luego también te das la foto porque a veces hago con la ventana y no tengo nada que me esté bloqueando la luz, ni un difusor, ni un bloqueador, no tengo nada. Pero consigo ese... ¿Por qué? Porque la mesa es oscura, el plato es oscuro, ¿sabes? Pero luego la comida vibra. Sí, sí, sí. No me gusta que la comida también esté oscura. No. Pero separo mucho la edición de la comida con la edición del resto del escenario. Por eso a lo mejor consigo también el... Y yo me paso más tiempo con las herramientas de edición puntual que con las generales. Sí. ¿Vale? Me gusta como pintar con la luz, quitarlo de aquí, ponerlo un poco de allá, ¿sabes? Y para que cumpla, al final tiene que gustar a mí, es lo que te decía, para que cumpla para mí. Sí. ¿Sabes? Y luego cuando la veo en la pantalla y me gusta, me la quedo mirando un rato, digo, sí, esto me ha quedado bien, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y la otra que digo, no, ¿ves? Aquí puede haber hecho otro, me he olvidado de ponerle tal cosa. Pero creo que prácticamente es el uso de props, que es que para mí lo más importante de la foto es los props también. O sea, la receta es una parte, súper importante, la más, y luego los props. Y así también, props, luz, ¿sabes? Pero que la selección de props es muy importante porque tiene que llevar a un nivel diferente, ¿sabes? Como un nivel superior. Porque yo qué sé, yo veo mucho con los alumnos del curso supervisado, ¿vale? Que envían un proyecto final. Al final de cada curso envían un proyecto final y yo se lo corrijo y se lo mando todo un montón de correcciones y trucos y cosas que pueden emplear. Y a veces veo cosas que digo, digo, hostia, esta misma receta que está de puta madre, ¿sabes? Como si le hubieras cogido otros props, ¿sabes? Que no sea el típico que se vea el vaso de Ikea, ¿sabes? El plato de Ikea. La selección. Yo aquí atrás tengo esta estantería. Sí. Está llena de props de un montón de países diferentes. Sí. Hay una selección de props increíble de ir viajar, llevar la maleta medio vacía para llenarla con cosas. Sí. Aquí, comprar allí, ir mirando y ir siempre comprando. No paro de investigar, ¿sabes? De todo esto. Entonces, creo que es súper importante eso. Pero no todo el mundo, claro, tú si eres fotógrafo gastronómico, no puedes tener todo esto normalmente en casa. A todos nos cabe, ¿no? No todos tenemos esta también locura mía de conseguir todos esos objetos, ¿sabes? Yo creo que por ahí es importante. También depende, si tú vas a trabajar, depende del cliente que trabajes, no te hace falta todo esto. No, porque, bueno, depende, porque... Depende, si eres un fotógrafo de restaurantes, que es... Sí, bueno, ah, no, no tienes que llevar nada. Claro, si tú haces solo restaurantes, no tienes por qué, te llevas tus luces, lo que necesites, y ya está, y no te hace falta tener dos de paripé, que digo... No, no, no. Te facilita mucho las cosas a la hora de trabajar, porque tienes que tener una selección allí, interesante. Hay una frase que no sé de quién, no recuerdo quién era, pero la tengo en el curso, que dice, si quieres hacer cosas interesantes, tienes que ponerte cosas interesantes delante. Es verdad, es verdad, es verdad. Si no, la gente tiene que querer mirar esa foto, recorrerla, ver los detalles, y ver un poco, o sea, no, como que estén ratito mirándose, ¿sabes? Si no, es, bueno, es que ahora hay tanta, tanta, tanta gente que también... Antes, hace unos años, no había tanta gente haciendo fotografía gastronómica. No. Hay un montón más. Entonces, claro, como hay más contenido, es más fácil que el tuyo pase desapercibido. Exacto, y que le dejas así como que, ah, next, next, next. Exacto. Yo veo fotos de gente en Instagram, que es la misma foto, la he visto 30 veces diferentes, he hecho 30 personas diferentes, pero como el mismo estilo de receta, con el mismo estilo de fondo, con el mismo mood, tal, y entonces es como, ya no te hemos visto, ya. O sea, las que son originales, hay fotos que tú ya vas pasando y dices, vale, esta es esta, esta es esta, porque tienen su estilo. Sí, 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 te reconoces. Y yo, exacto, yo creo que la gente en Instagram me reconoce por eso, que ve mis fotos y sabe qué soy yo, ¿sabes? ¿Cuál es tu nugget ahí, como le dicen los americanos? Tú tienes que tener un nugget que digas, ese es el sello Marta. ¿El sello Marta? Un poco, yo diría la naturalidad, no sé, como que sea real, intento que sea real, intento creérmelo yo. Sí, sí. Si yo no me creo la foto, no vale para mí, me la tengo que creer, porque a mí yo veo muchas fotos que son maravillosas, pero cuando las veo, veo el estudio. Veo el flash ahí, ¿sabes? Como veo la foto y no me están engañando. Yo intento no engañar porque intento que todo sea real, es la mesa de mi casa, es la luz de mi ventana, son mis props y tal, mi receta, entonces ahí no engaño, no hay engaño, ¿sabes? Luego el engaño está un poco editando, ¿sabes? Sí. Ahí acabas de darle. Es el truquito. Exacto, que acabas de pulirlo y tal, luego también la imagen en Rao es un carrete sin editar, todos los carretes editan, es el mismo, aunque sea digital, es una cosa en crudo que tú no tienes que acabar de darle también, que toque personal, ¿sabes? Entonces, ¿qué es eso? Que me las crea. Que yo la vea y aunque yo sé que a lo mejor la otra persona la ha hecho con flashes o la ha hecho en un estudio y no hay nada real ahí, que yo me la crea. Y hay gente que lo hace con luz artificial, que es increíble, que digo, mía, qué trabajazo, ¿sabes? Y entonces, como me lo crea, me lo trago, me lo trago con batata, ¿sabes? No puedo creer que fotón, ¿sabes? Porque también yo creo que esa gente tiene que tener muy claro en su cabeza lo que quiere cuando hace esas fotos. Yo veo ahí a alguien que lo tiene muy, muy claro, ¿sabes? Sí. Bueno, y ahora hablas como profesora, y ahora, en esta parte, ¿cómo llegaste tú a la docencia? Pues, porque la gente me lo pedía. La gente empezó a pedirlo. ¿Sabes? Yo no... A ver, yo siempre soy una persona que me he valorado poco, ¿sabes? O sea, como siempre he sido muy autoexigente conmigo misma, siempre no me he creído lo que los demás me decían a mí. Ah, qué genial, no sé qué, tal, tal. Siempre, yo creo que a lo mejor eso es lo que también me hace que yo siga insistiendo y siendo una pesada de la vida. ¿Sabes? Sí, porque a veces pienso, Marta, a veces, eres muy pesada contigo. O sea, como... Pero porque realmente es como que yo, lo que te decía, necesito sacarlo, necesito hacerlo, necesito verlo. Y decir, mira, ya lo he hecho, he hecho la receta, como si a mí se me ha ocurrido y la he sacado de mi cabeza. O sea, yo a mí nunca se me pasa por la cabeza decir, va, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Sabes? No, es al revés. Es, vale, Marta, tienes que hacer eso. Hay días que no se me ocurre nada, pues no hago nada. No haces nada. No, porque... ¿Quién te está obligando a hacer algo? Exacto, soy yo misma, ¿sabes? Y al final sí que creo que si sigues un poco tu instinto, que creo que es súper importante seguir tu instinto y no decir, ay, no voy a poner esto o no voy a hacer esto porque a los demás no les va a gustar o porque... No, también otra vez que yo soy muy diferente de ser de quotes. Me encantan los quotes, ¿sabes? Y el otro día había una de, creo que es de Marta y de Scorsese, esta, de que para tú ser creativo tienes que ser personal. O sea, con tu personal sea tu trabajo, más creativo será como para los demás, ¿sabes? Completamente de acuerdo. Creo que yo me baso en eso, en sacar lo que tengo dentro y mostrarlo a los demás y bueno, que luego ahí a lo suelto ya, que pase lo que pase, ¿sabes? Y bueno, y el que quiera trabajar con tu estilo, pues bienvenida, ¿sabes? Exacto, exacto. Yo creo que eso con los años me ha llevado a colaborar con más con gente que me dice, me envía en el mail y dice, bueno, ¿qué estilo de foto quieres? No, el tuyo. Me mandan mood boards con mis fotos. Sí. Y yo, hago lo que yo, ahí es como, ok, vale, entonces es súper tranquilo, esta gente quiere lo que yo hago, ¿sabes? Eso me ha gustado lo que has dicho en un principio, de que no cuelgas tanto trabajo de clientes porque lo que te llena más es tu propio trabajo. Y en la pandemia del 2020 yo dije, nada, yo le voy a dedicar más tiempo a mi estilo, a mis fotos, a mis proyectos y luego ya vendrán los de los clientes porque ya has hecho tantas cosas de clientes que se te olvida quién eres. Para mí es un mensaje a todo el mundo, ¿eh? Que se está dedicando a la fotografía, sea cual, el ámbito que sea, ¿sabes? Hacer trabajo personal, por Dios. Por lo que más queráis, hacer trabajo personal porque al final si no sois ejecutores. Si queréis, si queréis, porque hay gente que le encanta ser ejecutora, ¿eh? Hay gente que dice, dame esto, pum, 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 te lo hago, te lo hago bien y ya está, ¿sabes? Y disfrutan con eso. Y hay gente que a mí me ha dicho, ah, no, es que yo no... Gente profesional, ¿eh? Que hace unos fotones de la hostia. Ah, yo no hago trabajo personal. Yo solo hago el trabajo... Y hacen unos fotones en su trabajo que flipas, ¿eh? Sí, sí. No haces el trabajo personal. Entonces, claro, te da que también tú lo tienes que necesitar, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, a mí me pasa últimamente que estoy en modo reserva de energía. ¿Por qué? Porque yo dije, bueno, he hecho tanto trabajo personal que yo dije, a mí nadie me está obligando a estar poniendo todos los días algo. Así como que, si lo hago es porque me provoca. Exacto. Porque me apetece. Y ahora estoy como que en modo reserva de energía, como que, cuando quiero hacer algo, esa energía está ahí y, bueno, vamos a utilizarla para lo que quiera o para la que necesite. Totalmente, totalmente. Totalmente, yo me siento a veces que te sientes presionado por el tema de las redes, por el tema de tal, y yo se te he dicho, yo no quiero ser la mejor. Pero ya lo eres. No, pero yo no quiero ser la mejor. Yo lo que quiero es ser feliz con lo que hago. Ser feliz, me da igual, gane más euros, menos euros, ¿sabes? No, para mí el dinero nunca ha sido algo importante, ¿sabes? Y es algo que lleva una... Que es algo que, al final, mira, todos vamos a morir, ¿no? No, si no disfrutamos de esto, ¿para qué? Exacto, para que luego se ve el más rico del cementerio. Exacto, porque yo en una época en que también era como, ah, no, yo nunca he tenido idea de ir a más grande. Ah, voy a ir a un estudio, no sé qué, más grande para tal. Porque, por ejemplo, muchos clientes, tú lo sabes de publicidad, por ejemplo, que quieren ir a hacer las fotos a un estudio grande. Sí, sí. Yo solo cotizo, pero aparte, ya. Vale, yo les digo, a veces, si queréis venir a mi estudio, ¿vale? Esto, y si quieren venir a mi estudio, ¿por qué necesitan qué? Un catering para los clientes, un paripé, todo ahí bien, no sé qué, en fin, hay mucho paripé, ¿sabes? Sí, recuerdo eso mismo que dijiste también en el curso, porque nos preguntaste a todos, ¿quiénes de ustedes hacen aquí el paripé cuando van a un restaurante y se llevan? Pero toda la parafarnalia de cosas que yo necesito. Exacto, hay mucha gente. Yo me acuerdo con un amigo mío que es fotógrafo, hicimos una sesión con él al principio, al principio de todo, porque yo al principio de dejar la agencia, yo no quería hacer las fotos, yo quería seguir con mi mismo papel de la agencia, ¿sabes? Dirigiendo todo, pero no dándole el botón. Y yo me acuerdo que en ese caso también, Diego, por esa parte, que es con quien colaboraba en esa época, él también me decía, no, no, lo tuvo, lo tuvo, lo tuvo, lo tuvo, ¿sabes? Porque tú puedes, porque tal, tal, tal. En esa época tengo que hacerle mucho que me empujó a yo tener menos miedo de coger la cámara y decir, ah, hostia, yo también puedo hacerlo, ¿sabes? Sí, sí. Y luego ya vuelas tú sola y ya te sientes bien y tal, tal, tal. Al principio no me daba mucho corte ser yo la que hacía las fotos y tal, porque no me valoraba, no valoraba lo que yo podía llegar a hacer, ¿sabes? Y entonces por eso creo que es importarse mucho valorarse en ese sentido, ¿sabes? Y no tener miedo y ser libre, hacer lo que te gusta, porque al final a lo mejor encuentras tu camino, ¿sabes? Y yo por eso siempre he sido muy insistente y me he negado durante mucho tiempo, o sea, siempre me... Porque claro, yo antes trabajaba con otra persona, ¿no? Entonces también la otra persona te puede decir, ah, no, vamos a colgar una foto más clara o vamos a hacer no sé cuántos. Y yo siempre me he mantenido firme en eso, en mis creencias y en lo que yo siento. O sea, es lo que creo que la gente se tiene que mantener en eso, ¿sabes? En decir, vale, ¿qué es lo que me hace feliz a mí? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer? ¿Qué es lo que yo...? Porque aparte de todo esto, me gusta que cuando hago un shooting haya una buena... O sea, pasarlo bien ese día. Una buena vibra. O sea, es que ese día sea un día bueno, sea un día y todos estamos contentos en el que todos estamos disfrutando, yo, cliente... Porque también pienso que cuando el cliente disfruta, también vuelve. Sí, sí. ¿Sabes? Yo sé la cantidad de gente que me ha dicho, hostia, es que he hecho fotos con otra persona y por qué lo pasamos, ¿eh? Porque me decía que no a todo. Me hacía no sé qué... O sea, es como no pasaron una buena experiencia y creo que mucha gente también se cohibe a contratar un fotógrafo por eso. Porque han tenido malas experiencias con otros fotógrafos, fotofotógrafas, lo que sea, que no les han gustado y tienen miedo de qué va a pasar con otra persona que llame. No se sienten seguros. Hay gente que ha acabado el shooting y me han dicho, hostia, tío, gracias, porque me lo pasa súper bien. Cada vez hemos disfrutado las fotos. Aparte que el contenido les ha gustado, ¿sabes? Se lo han pasado bien. Han disfrutado ese día. No han estado estresados. Creo que también es importante dar un buen rollo. Sí, sí, sí. Bueno, te cuento eso del buen rollo y la buena vibra porque yo acostumbro con mis clientes cuando ya tengo un brief definido y tal. Yo les invito a hacer una precesión aquí como para que vean qué es lo que va a pasar después. Entonces, hacemos una prueba, hacemos un shooting de prueba y entonces, bueno, yo voy tomando nota. Ah, bueno, le gustó esta luz, le gustó este backdrop, le gustó tal y tal cosa y entonces mantengo una carpeta, imprimo todo lo que hicimos ese día y cuando viene es pa, 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 y todo el mundo se dice, nunca he tenido esa experiencia con ningún otro fotógrafo y se la pasa súper chévere. Claro, eso que haces no es muy habitual. Me gusta. Sí. Preparo al cliente para qué es lo que va a pasar porque yo le digo, mira, el día de la fotosesión nos vamos a tardar solamente cuatro horas y procuro que nos tardemos las cuatro horas porque ya yo tengo notas de cómo tengo el esquema de luces, de cómo todo ya lo tengo predefinido. O sea, no hay sorpresa. Yo hago las pruebas y se las envío. No, a lo mejor no vienen aquí porque depende del cliente, no puede, hay gente que está sobreocupada y que no puede. Depende. Exacto, entonces lo que hago yo es, por ejemplo, hace poco hice un shooting para una empresa que es de cannabis, ¿vale?, de CBD, que no era con comida, pero bueno, el shooting de este año fue con, que también es otro tema que me gusta y que quiero explorar también y yo he hecho mucho trabajo personal de esto, como en Stocks, pero lo he mostrado muy poco en Instagram, algunas fotos he puesto, pero bueno, hicimos el shooting y yo el día antes, no, dos días antes, hice el set, lo probé, les enseñé una prueba porque ellos me mandaron los productos, son productos con CBD, es como crema, aceite, esto es como de cosmética, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces me mandaron y yo hice que usé, probé luces, en los dos, yo utilicemos dos, uno solamente de las flores, el producto y tal, con fondo blanco o así. Luego ya, ya fotos más creativas, que si el producto así como con una piedra, una ramita o no sé qué, ¿sabes? Así como mono, ¿no? Entonces yo hice los sets, se los mandé, le mandé, dice, mira, ¿te gusta la iluminación? Hice unas cuantas fotos, probé y tal, vale, sí, porque ya está de puta madre, tal, pero cuando vinieron yo ya tenía sets montado, ¿sabes? Esa luz aquí, la otra aquí, tal, 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 el fondo y ya está, esto como tú dices, vas más rápido y otra cosa de la que me siento orgullosa es de los timings. Cumplo los timings siempre. Sí, yo sé que tú eres muy estricta con los tiempos de entrega y todo y edición. A veces no sé cómo lo hago, pero los timings de shooting, ¿eh? A mí lo que digo siempre es que funciona mucho lo que dices tú también, la previa de shooting. La previa te asegura un shooting bueno, que saques sin mucho contenido, porque a veces hay clientes que me dicen, 50 fotos en un día, y yo les digo, pero a ver, ¿qué fotos? Es una foto de, yo qué sé, una manzana, una pera, un fondo blanco, a lo mejor si hay más elementos hay que calcular. Y con el tiempo he llegado a calcular bastante bien lo que tardo, yo bien les digo, más cantidad menos calidad. Si tú quieres en 4 horas y quieres 50 fotos, no va a ser que lo mismo que hagamos 10. Esas 10 estarán genial, están súper bien, pero si han hecho 50, no te dan la misma calidad, porque no tienes tiempo de componer. También es como el tiempo que te tardas tú en componer, depende de la dificultad. Siempre es cuando te pido presupuestos, te digo, a ver, enséñame alguna referencia de lo que quieres, para que yo vea la dificultad de la composición, ¿sabes? Para que yo vea si es una foto de un plato y un fondo, tipo restaurante gastronómico fino, que solamente hay eso, o vamos a meter más cosas, vamos a meter más elementos, vamos a meter factor humano, siempre hay que meter manos y alguien que tira algo, no es el mismo tiempo, porque a la primera no sale la mejor y tienes que tirarlo varias veces, lo que sea, ¿sabes? Y intentar calcular bien eso, hacer alguna premia, con alguna dirección de arte, que veamos las referencias, que hablemos todo bien y luego también a la hora de editar, a mí me gusta eso, que los proyectos lleguen, los envíen y los vuelvan, ¿sabes? Claro, no haya, a mejorar algunos cambios, sí, mira, por ejemplo, me basé a dos cambios tontos, que no me había dado cuenta, que había una uña, por ejemplo, que le faltaba un poquito de pintura, la uña, y eso pues no la había visto yo en ese momento, porque como la foto era muy de atrás, no la había recibido, tonterías así, que vuelvan tonterías, ¿sabes? Sí, 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 sí. No soy tonto, ¿sabes? Que no sean reshooting. A mí eso nunca me ha pasado, por suerte, pero siempre he sido muy, también creo que es de los años de trabajar en agencia. Sí, sí. Estar tantos años trabajando en diseño gráfico, en dirección de arte, y ellos con mucha presión, y ya te han dado tantas hostias que te han venido de tantos lados diferentes que ya, ahora ya ves por dónde te vienen los golpes, ¿sabes? Sí, para esquivarlos. ¿Sabes? O pararlos, o... También una directora creativa que tenía y me decía, Marta, a ti te pagan también por frenar las cosas, me decía. Me decía, cuando tú vas a hacer un shooting, también te pagan por decir, te pagan por decir, para, esto no, eso es cuando estaba la directora de arte, que yo estaba en el shooting. O sea, era como, también es tu trabajo frenar las cosas y decir, oye, mira, esto no está bien, esto no está saliendo bien. A consultar al cliente, luego ese cliente te dice, a la verdad era que no, sí. Al final es el que paga y es el que manda, ¿sabes? Pero tú aconsejas y das tu visión también, ¿sabes? Ya. Ahora, Marta. Durante tu trayectoria, como fotógrafa, vamos a hablar de esto, ¿has sido víctima de algún plagio? Darnos algunas recomendaciones a los colegas ante este tipo de situaciones. ¿Cómo enfrenta a Marta así como que alguien le ha cogido la foto y se lo pone como que si es de él o de ella? Me han pasado cosas diferentes. Me han pasado varias cosas. Una, lo que tú dices, de que cogen tu foto para, yo creo que es una cuenta de Instagram que vende aceite de oliva y la foto, pues ahí, algo relacionado por ahí y la cogen para vender su producto. Esa es una cosa. Luego, otra cosa es que una persona copie tu foto, ¿sabes? Que la copie para su perfil personal o para otro cliente que te haya pasado. O ya directamente que también, como empezamos con los cursos también, que el cliente intente coger tu contenido y hacerlo, le hace como un ñiñiñi, ¿sabes? Y es mío, ¿sabes? Entonces, es diferente y me lo tomo diferente ahora que antes también. Digamos que mi opinión sobre todo de eso ha ido evolucionando. Pero al principio, claro, me enfada porque también estamos en un mundo que es complicado el tema laboral y económico, ¿vale? Y que a ti te roban el trabajo si te están robando el pan también. Porque pasa mucha gente. Yo sé que mucha gente le ha mandado mis referencias en la universidad y dice, no, queremos lo que hace ella, pero lo haces tú. Entonces, claro, les mandan mis referencias. Igual que yo también pongo referencias de otras personas para una dirección de arte y decir, mira, pues vamos a tirar por aquí, vamos a tirar por ahí. Pues no me copio eso, ¿sabes? Sino que dices, vale, el cliente, también el cliente te manda una referencia. Dice, mira, me gusta el estilo de estas fotos, vamos a hacer algo de este estilo. No vamos a copiarlo. Y lo que decía antes, como no hay la diferencia entre la copia y la inspiración y tal. Y una cosa es que yo, por ejemplo, a alumnos míos he visto que me han, han cogido una foto mía y le han replicado, ¿no? Pero porque están viendo, ¿sabes? También aprendes replicando el trabajo de las demás personas. Sí, sí, sí. Y que tú ves el otro y dices, voy a intentar hacer algo así. Sí. Está bien. Eso sí, luego cuando lo cuelgas, da crédito. Claro, claro. Y oye, mira, que me he esperado, yo que sé, en la foto de ella y tal. Porque hay veces que ha sido calcado. Calcado. Hay gente que ha sido calcado. O sea, había una, por ejemplo, que era un ceviche que hice y era como, la foto era el fondo, el plato y el ceviche era, lo hice de una manera que no era como un ceviche normal porque yo era mi primer ceviche y lo hice cuando, no me acuerdo, y llamé a mi amigo Jeff de Guarique y le dije, oye, qué necesito para hacerlo, tal, porque quiero hacer uno, estaba aquí encerrada, ¿sabes? Y me dijo un poco los pasos y yo corté el pescado de una manera que no se corta así, ¿sabes? O tal. Y lo emplaté con los ingredientes. O sea, esa persona hizo lo mismo, igual, colocaba las hojitas en el mismo sitio, ¿sabes? Oh, Dios. O clavado. Y, claro, luego no te, no te como nombran y te dicen, oye, que me he inspirado la receta de tal, claro, es tuyo eso, ¿sabes? Como dicen. Y tú, yo, por ejemplo, hay muchas recetas que, como yo no soy cocinera, yo me inspiro en otras, pero luego la llevo mi terreno. Sí, 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 sí. Digo, vale, a lo mejor veo que, en la última receta que he hecho, que son unos, es como un tom, como unos noodles con, yo le he llamado tomcatsu vegetariano porque es de tempe. Sí, 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 sí. Esto sí me lo copié, me lo copié, me tengo un huertito de plástico. Claro, yo lo envío como fuera, tengo como cajones de estos de huerto y cada vez lo he ido ampliando más. Y me encanta porque cuando salen zanahorias, tengo unas fotos, no sé, algunas zanahorias que tengo por ahí, del perfil, son mis zanahorias y son retorcidas, pequeñas, no son las típicas. Bueno, también es eso, estás poniendo algo interesante delante. Sí. ¿No ves? ¿Zanahorias? ¿Cuántas veces hacemos de estas zanahorias? Mil, millones. Millones. Mil veces has visto unas zanahorias sin el rabo, con el rabo, con todo, ¿sabes? Agarradas en la mano ahí. Intentas tú también hacer como tu versión de las zanahorias, ¿vale? Entonces, con el tema del plagio y todo esto, que a mí me copien para aprender y para tal y para cual, o que ahora ya llega un punto que se me quieren etiquetarme y dicen que no, no, mira, ya pasas. Pero bueno, cuando te toca el tema económico, bueno, a veces me pasó una vez con el tema de los cursos, pues sí que te jodes, ¿sabes? Porque tú has estado un montón de tiempo encerrada en tu casa escribiendo, pues los cursos los he escrito todos yo. O sea, yo no he ido a buscar trozos de cosas, es como, he ido a decir, vale, yo que quiero enseñar esto, esto, voy a intentar decirlo con mis palabras, ¿sabes? Y el curso es mis fotos, mis palabras, maquetado por mí, o sea, 100% lo he hecho yo, ¿sabes? Entonces, claro, que luego alguien coja eso y se copie todo ese trabajo que tú has hecho también para llevarse un dinero y decirle a ese, mira, te cojo lo tuyo, lo hago aquí y ahora ya no te van a comprar a ti, te lo pongo más barato, por ejemplo, ¿sabes? Y ya no te compro a ti, ¿sabes? Y es como, hostia, me estás tomando el bolsillo, ¿sabes? Vale, bueno, te tocan el bolsillo. Pero bueno, a esas personas me acuerdo que sí que le comentamos porque fue en la época que aún estaba también en Diego y le comentamos y le dijimos, oye, por favor, o sea, lo que habéis hecho, cambiadlo, ¿sabes? O sea, los cursos que os de la gana, hacerlos, por hacerlos vuestros. Eso. Hazlo tú con tus palabras, con tu diseño, con tu tal, búscate tu estilo, lo que decíamos. Tu propia voz. Claro, exacto, saca tu propia voz porque seguro que tienes un montón de cosas que decir, ¿sabes? La gente piensa que lo que tiene que decir no es importante, pero y sí, sí es importante. Hay maneras de llegarle a la gente de diferentes formas. Por ejemplo, yo acabo de grabar un curso y yo digo, ¿qué voy a decir que ya no se haya dicho? Pero lo digo con mis propias palabras y de repente la gente que me sigue me lo entiende como yo solo quiero explicar. Exacto. Es en mis palabras. Exacto. Por eso siempre digo que intentar buscar qué es lo que a ti te nutre, qué es lo que tú quieres enseñar, qué tal, porque es muy fácil con otra persona. Sí. ¿Sabes? Es lo más fácil, que para aprender está muy bien, ¿eh? Para aprender está genial porque tú dices, mira, va, me encanta el trabajo que hace tal persona y me gustaría conseguir ese resultado. Pues o vas a esa persona, si haces un curso y tú haces un curso con esa persona o observas su trabajo, pero intentas coger eso y haz lo tuyo. Sí. Entonces no lo copies tal cual. No, no, no. Dale, cuando me pasa, yo paso típicamente ya, paso porque es una cosa que te da dolor de que es, o sea. Para que quede de la otra persona, ¿sabes? Como que qué satisfacción te puede dar que te diga, ay, mira, pero se parece a la de Marta. Exacto. Es como, a mí me da, también a mí, porque también como que si me copian ya con fotos normales, ya me respalas, ¿sabes? Sí. También hay fotos que vendo en stocks y, claro, a veces son fotos que están licenciadas y otra persona, yo he visto, nos pasó, ¿no? Esa persona que cogía fotos hace un montón de tiempo que también tú estabas como, que antes lo hemos comentado, el tema este de que el tío este cogía fotos de otras personas en la publicidad. Ajá. Sí, ¿sabes? Y él decía que era fotógrafo gastronómico o no sé qué. Era mentira. Y las fotos todas eran de otras personas. Sí, 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 de un gentío. Yo dije, ¿qué es esto? Yo me indigné, así como que... Claro, porque es tú, vale. A lo mejor a ti laboralmente no te afecta porque esa persona, creo que estaba en otro país, yo qué sé, no sé dónde estaba, pero es otro país, ¿vale? Sí, sí, sí. A ti laboralmente a lo mejor no te afecta porque no es un vecino tuyo, no vive en tu ciudad o en tu país, pero está engañando a la gente y está usando... Claro. Para engañar a la gente, entonces vas a denunciarlo, pa, 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 todo esto. Sí, sí, sí. Pero ya con el tiempo me ha resbalado más todo. Si no me toco el bolsillo en el sentido de que no me han... No me toco el bolsillo de esa manera de decir, oye, mira, voy a robar algo tuyo que tú estás vendiendo y ahora aparecerá una persona aquí al lado que hiciera fotos igual que yo, será gente que hará el mismo estilo igual que yo, pero cada uno tiene lo suyo. Sí, sí, sí. Siempre insisto en el trabajo personal. Sí. Porque al final vas a conectar con otra persona que necesite eso. Sí, somos un montón de gente. Sí. O sea, yo no quiero ni puedo pretender trabajar para todo el mundo. No. ¿Sabes? Para todo el mundo hay chance. Exacto. Por eso, al principio con los cursos la gente me decía, ah, le estás enseñando a gente que haga las fotos como tú y luego a lo mejor te quitan en el trabajo. Y yo, bueno, cada uno tiene su hueco. Le parece que hay que buscar tu hueco legalmente, ¿sabes? Ponerle el sello Marta. Exacto. Cada uno que te ponga su sello, ¿sabes? Y no está mal de especializarse, ¿sabes? Que creo que es bueno especializarse. Sí, sí. Como a mí. A mí me encantaría que solo me llamaran para hacer fotos de mi estilo. Está claro, ¿sabes? Es que me encantaría que solo me llamaran para eso. Por eso insisto tanto en él. Pero, bueno, al final también lo... Una vez, que no sé cómo lo comentamos con Edu de Estudio Lúmina, que con él a veces hemos comentado esos temas, y él me decía, pero Marta, ¿tú no te das cuenta que tú eres un referente para mucha gente? Y yo decía, no me he pensado eso, ¿sabes? Sí, lo eres. No, en tu mente no lo piensas, pero como que te pones tantas barreras tú de, ah, no, yo no soy tan buena o no te valoras nada. No, lo que me parece es que tú estás como muy down to earth, tú estás muy con los pies en la tierra, ¿sabes? No estás así en el nivel de que te montas tú misma en un pedestal a ver si te alcanzan. Exacto, exacto. No sé, yo siempre soy súper humilde con lo que hago, y como es trabajo personal y es algo mío, siempre cuando lo lanzo a los demás, a ver, a ver si les gusta y tal, pero voy a hacer otra cosa como para gustarles. Es lo típico de, mucha gente veo en Instagram de, ¿qué fotos queréis que haga para el próximo post? O no sé qué. Yo no me siento así, no me siento como que tenga que preguntarle a nadie, ¿qué es lo que queréis ver en mi perfil? Yo creo que la gente viene a mi perfil porque quiere ver lo que yo hago y lo que muestro. Y bienvenidos a esto, y cuando os deje de gustar, pues lo podéis decir. Es que al final no pasa nada. Si te vas y te quedas, pues de ahí para ir. Exacto, yo, todos bienvenidos, los que quieran venir y que quieran ver cómo trabajo, además intento compartir todo lo que puedo de mi proceso, ¿sabes? Hay veces que comparto más, en pocas que menos, ahora estoy otra vez más animada. Sí, sí. Pero nunca puedes estar. Siempre arriba. Claro. Ahí tenemos días. Yo creo que el trabajo creativo es así. Sí, sí. Es así. Y hay que decir, ah, vale, cuando te pasan unos años dices, ah, vale, que es así, va a ser así siempre. Ok. Vale, vamos a empezar a navegar estas olas, ¿sabes? Y decir, vale, la que viene una baja, dices, vale, bueno, no me voy a agobiar, voy a hacer otra cosa, ¿sabes? Y ya vendrán las cosas, llegan, ¿sabes? Yo entiendo que el tema económico, esto es lo que más frustra, creo yo, más que el creativo. A veces que te puede llegar a bloquear más el tema económico, el decir, hostia, es que no tengo para comer, es que no me llega, no estoy ganando lo que tengo que ganar, y no me puedo llegar. Eso frustra un montón. Sí. Creo que yo, más que un día no te se ocurra algo, o lo que hagas, o te guste, creo que el tema es, también mucho el tema económico duele mucho, ¿sabes? De que no siempre tienes, y hay épocas que venden un montón de cursos, hay épocas que venden unos cursos, hay meses que venden más, meses que vendes menos, no te puedes tampoco agobiar por eso, ¿sabes? No, no. También que ha afectado mucho el tema de Instagram y la visibilidad. Sí, sí. Porque es eso de que, no sé si te lo he comentado ahora, bueno, el tema de que yo he hecho ahora un, voy a hacer un post que voy a enseñar como dos fotos mías. Sí, sí. Una de hace un año, y una de ayer justo que la colgué, fue, no, el lunes colgué la de esta, de estos noodles con el tocato este. Y claro, una tiene la mitad de likes que la otra, pero es que la de hace un año, o sea, la de ahora tiene la mitad de alcance que la otra. Claro que tengo la mitad de likes y tengo la mitad de alcance. ¿Sabes? Y el alcance no es porque, no sé, lo deciden ellos el alcance. ¿Sabes? No es algo que tú puedas decidir hasta donde llegue. Eso no te hace mal a fotógrafa tampoco. Exacto. La gente se está moviando, y veo mucha gente que lo pone en stories, que pone, ah, joder, es que ahora también me pasa, no solo me pasan los posts, me pasan las stories, que antes de las stories había mil personas, todavía la había 500 personas. No, ahora tienes que utilizar un sticker de los que tengan ahí de especiales, y entonces ahí sí te ve más gente. Exacto. Si no, no, ya han ido haciendo el cercado, ¿sabes? Es como que al principio de Instagram que la gente también cogía un montón de seguidores súper rápido, ¿sabes? Sí, sí. Subió súper rápido y ahora cuesta más subir, está claro. Yo estoy súper estancada en seguidores, por ejemplo, voy teniendo, voy teniendo, pero parece que la cosa es como tan súper estancadísima. Sí, 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 para todos. Pero bueno, a mí eso no me quita el sueño porque como te digo, yo también, yo pongo hay cosas que me provocan y cuando me provocan y no tengo ninguna presión, aquí como que tienes que postear todos los días. Yo no sigo nada en el tema de horarios de postear, postear, cuando puedo, tengo tiempo, lo hago, lo enseño, cuando puedo y ya está. Porque al final también es algo que te afecta también mucho a ti de manera personal, ¿sabes? Exacto. Ahora, Marta, vamos a hablar de tu gear, tu armamento, que es lo más indispensable. A ver, te digo con lo que yo trabajo, por ejemplo, yo uso Nikon y no por ninguna razón sino porque de pequeña ya empecé con Nikon, yo y a mi padre ya le gustaba mucho la fotografía, ¿vale? Sí. Y él tenía cámaras en casa y también él tenía algunos libritos de fotografía antiguos, ¿sabes? Y tal. Y yo empecé con Nikon porque mi padre en la primera cámara me dijo, no, eres comprando Nikon, yo era adolescente, ¿sabes? Y empecé con Nikon y era Nikon de carrete, ¿sabes? No era digital, ¿vale? Y empecé con carrete. Y luego de ahí ya seguí con Nikon. Yo ahora tengo una 810, Nikon D810 que quiero ampliar a la 850 en breve, no sé cuándo, pero bueno, por ahora la 810 va súper bien, ¿sabes? Sí. Y hace como cuatro años que la tengo, creo, o así más o menos. Tengo esta y los objetivos que más uso serían, me encanta, últimamente, o sea, el que más me está dando buen rollo es el Sigma 35R de... ¿Cuál? El 35 milímetros de la gama R del 1.2. Sí, sí, lo tengo. A mí me encanta porque tiene una definición, tiene mucha textura porque a mí una de las cosas que más me gusta de la fotografía es la textura. Sí, sí, sí. Sobre todo la fotografía de comida, ¿eh? No todas, pero la fotografía de comida me encanta que la textura se aprecie porque los alimentos, cada uno, pues como tiene su textura, su brillo, su color, todo, y me gusta mucho esa lente. Luego también uso mucho el Tamron 90 Macro, que es 2.8, ese me encanta para detalles, es la última foto del perfil que he usado, es una que tiene unos vasitos de saque que sale como el saque como disparado o así. Pero también me gusta mucho hacer fotos de platos y de escenas pequeñas, aunque tengo que alejarme bastante, pero también me gusta mucho hacer fotos con ese. Luego también tengo un 50 milímetros de 1.4 de Nikon, que lo tengo más abandonado últimamente, no sé por qué, empecé con ese, ese fue mi primer lente fija y ahora quiero poner con lente fijas, ¿no? Siempre con lente fijas. Tengo una de Zoom, de Sigma también, no, no de Tamron, perdona, no de Sigma, de Sigma, perdón, que es lo que he comprado que es de Zoom, pero el resto la utilizo más para clientes o para fotos de viajes y cosas así, claro, porque es que al final con el Zoom hay veces que tú no llegas, ¿sabes? Que estás así como no puedo acercarme más, ¿sabes? O no puedo alejarme más porque tengo una pared, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces ese para clientes lo uso bastante también, pero por ahora últimamente que más uso estoy haciendo el 35S de la gama ART que me encanta que estoy por enviarme el 50 también a la gama. Te lo recomiendo. Porque lo tengo el 50 que no lo estoy usando por eso, porque estoy tan contenta con el 35 este que ahora me quiero comprar, quiero vender el 35 o mejor me lo quedo. No, quédatelo, quédatelo. Para que me lo de viajes y cosas así para que si estás muy lento, me la roba, no me molesta, pero creo que voy a pasar al 50 también. No, el 50 es muy bueno y el 105 del macro de Sigma no es el ART sino el 2.8 es buenísimo también. Estoy por cambiar porque me encantan estos de la gama ART porque me encanta la textura que sacan y la definición que tienen. La definición es muy buena y los colores se ven. Exacto, exacto. Pues es un poco mi gear también. Ahora, un tipo me pilló un 610 que no tenía porque me gusta trabajar mucho a mano también. A veces porque me da como más libertad y me hago muchas fotos del momento también, ¿sabes? Muy improvisadas y tal algunas porque claro, últimamente si tengo mucho trabajo de clientes y mucho trabajo de otra cosa digo, hostia, no me voy a meter aquí a hacer este tipo de tal. No, no, hago la receta, la pongo, pongo un disparo y luego ya veo las tomas que han quedado mejor y hasta también creo que también aporta un ruido guay de mi estilo, ¿sabes? Sí, sí, sí. El hacerlo, antes era hasta muy atada al trípode, al principio sobre todo me ataba mucho al trípode y tal y luego ya me solté y dije, nada, mano, vamos a entrar bien, que tengo que darle más apertura, le doy, es como, al final quiero pasármelo bien, no quiero sufrir porque antes, te lo digo, hace, ahora desde que estoy sola con el proyecto estoy como más liberada de muchas cosas y disfruto mucho más de todo lo que hago. O sea, estoy liberándome de muchas cosas que a lo mejor antes tenía mucha presión por muchas cosas y ahora me he liberado totalmente de todo, de presiones, de gustar, no gustar de esto, que puedo, que pan, dinero, no, ya estoy como súper liberada de esto y muy, muy tranquila, ¿sabes? Y eso creo que también me está ayudando mucho a decidir. Exacto, ¿sabes? Es que al final también, cuando trabajas con más gente es complicado también, ¿sabes? Me gusta solo y más como una persona como yo que le gusta tocar todo, ¿sabes? Como tocar todos los detalles de la foto, pues me encanta el trabajo personal mío, el de yo la miro, la toco, hago la toma, miro la pantalla, que le falta y lo encontraría y se lo volvería al otro. Y es una conversación conmigo misma, ¿sabes? Y me encanta eso, ¿sabes? El pelotearme conmigo misma y tal y luego ya se funcionan las demás y a lo mejor alguien me dice ¡Ay, pues a lo mejor que he hecho algo! Ah, bueno, me lo guardo para la próxima, ¿sabes? No me da muy bien con que esa foto no, ¿sabes? No, que no va a triunfar la foto, ¿no? Si triunfa trofe, si no triunfa, pues qué. Claro, pasa muchas cosas con los ingredientes, que tú te preparas la foto, los ingredientes que le quieres poner y acabas, tú lo ves todo bien y de repente vas a la cocina y dices ¡Ah, si no le había puesto esto que había pensado que le había gustado! Y dices ¡Hostia, ya he desmontado todo! Ya no puedo volver a hacerlo pero dices bueno, pues si yo ya he visto bien así es porque ya en ese momento no me faltaba nada, ¿sabes? Pero bueno, creo que es muy bueno el poder fluir y sentirte libre y quitarte presiones de todo que sé que es muy complicado, ¿eh? Es una lucha interna y yo creo que todo el mundo debería como un poco meditarlo, bajar un poco los pies al suelo, ¿sabes? Y decir vale, ¿yo por qué hago esto? Por mí, si no estoy disfrutando ¿por qué no estoy disfrutando? Es lo que me está haciendo que no estoy disfrutando de mi trabajo, ¿sabes? Y ahí decir ¡Hostia, vale, es esto! Vale, pues fuera aunque cueste, ¿sabes? Porque es complicado, ¿eh? Siempre el trabajo creativo personal es complicado. Ahora Marta, para cerrar porque ya estamos casi... Me encantaría quedarme aquí hablando contigo toda la tarde. Claro, sí, y luego nos vemos, claro, yo te he visto también en Red, con Julián también. Sí, sí. La gente dice que es súper maja, es de mis alumnos más top, la verdad, que ella, como te dije, el online, presencial, mentoría, todo, todo, todo. Yo estuve con ella acá en el estudio en noviembre y que la pasamos súper bomba porque es chévere trabajar con una persona que está en la misma sincronía que tú, entonces no hacen falta palabras sino que hacemos esto, hacemos esto sin mucha peleadera, sin mucha discusión. Eso es esencial, ¿sabes? Sí, sí. A veces cuesta porque también cada uno quiere... Yo soy muy... A mí me lo que me pasa es que como soy muy de mi trabajo personal, siempre me quiero llevar todo a mi... A tu terreno. Exacto, porque, ¿sabes? Claro, siempre quiero que sea como yo quiero que sea. Sí, sí, sí. Y a veces cuesta trabajar con otras personas así y a mí me pasa con clientes con los que me pasa que estoy así también súper a gusto porque me entienden, también ponen valor a lo... Ah, mira, pues puedo mover esto o no sé qué, lo otro. Ah, no, está bien. Y yo cuando alguien me dice el boludo, bien, hostia, ya, nada, vamos a hacerlo. Claro, claro. Ahora, dos cositas, para esto, para cerrar, dos cositas que te hubiese gustado saber cuando empezaste en el mundo de la fotografía. Que algo que, o sea, lo que... Ay, si lo hubieras sabido antes. Es que eran muchas. Mira, yo te dije que he hecho un post hace poco que tenía aquí que es un post que he hecho, mira, cuando lo publiqué, me lo estoy viendo, el 24 de enero, que son ocho cosas que me hubiera gustado saber antes de dedicarme a la fotografía. En vez de dos van a ser ocho. Claro, no, bueno, aquí te dejo ocho, pero a lo mejor... Aquí, mira, la primera que expongo es disfrutar del camino, disfrutar. Ajá. Intenta disfrutar de todo lo que hagas, de cada momento, ¿sabes? Porque es una puta, al principio tienes demasiados inputs de lo voy a hacer bien, no lo voy a hacer bien, tienes muchos miedos, tienes mucho, mucho, mucho miedo, pero tienes que intentar disfrutar de todo lo que hagas, hasta de lo bueno, de lo malo, de los errores, ¿sabes? Intentarlo, disfrutar, es esencial, ¿sabes? Porque si no me han tenido es como un mal recuerdo de esto y mucha gente también abandona por eso, ¿eh? Porque no lo está disfrutando, porque le cuesta disfrutarlo desde el principio y dicen, ah, esto no me gusta, voy a hacer otra cosa. Hay gente que quiere hacer esto, ¿sabes? Y que no se lanza por eso, porque lo ha pasado mal. Lo ha pasado mal porque no le ha salido bien las cosas, no ha salido... Porque aparte es un trabajo que es de aprender. Una de las cosas que no dejes de aprender. No dejes de aprender nunca, nunca. Yo sigo aprendiendo y me quiero apuntar a algunos cursos. Hay alguno que me quería, que me estaba mirando, porque era en Italia, porque me gusta mucho un fotógrafo italiano que se llama Andrea Di Lorenzo y creo que va a hacer un curso en Sicilia. Yo estuve en Sicilia hace el año pasado que estuve y dije, hostia, yo iría, ¿sabes? No sé si por timing, por algo, pero también es una inversión que tienes que pagar el vuelo, el alojamiento, el curso, tal, 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 pero yo seguiría haciéndolo, ¿sabes? Y formándome con gente como dice mi amigo José Salto, que él también hace cursos, que vea la fuente. Sí, vea la fuente. Si te gusta lo que hace una persona, si te gusta cómo hace su trabajo, igual que tú fuiste también al curso más hecho este de... Amy Twigger. Sí. ¿Tú te gustan esas fotografías? Pues para averiguar cómo las hacen, tienes que ir a la fuente. Sí. También seguir aprendiendo. No con la malicia, sino con las ganas de saber cómo lo logra, cómo lo hace. Exacto, porque al final todos tenemos que aprender, no nos tenemos aprendidos, ¿no? La gente no hace pum, ¿sabes? Mucha gente, muchos fotógrafos vienen de aprender con otros fotógrafos, ¿sabes? Entonces, o de trabajar en la agencia, o de trabajar... En mis vídeos puedes ver dónde he hecho yo mis cursos, yo nombro a Kema, yo nombro a este, nombro al otro, ¿sabes? Así como que... Claro, yo por ejemplo aprendí mucho en la agencia con todos los fotógrafos que había en la agencia que trabajaba con fotógrafos diferentes, con estilistas culinarios diferentes y pude ver la manera de trabajar de otras personas también y eso me ayudó mucho también. Tienes trabajando con luz artificial, cosa que también me sirvió a mí también para cuando quería, pero sí que intento ahora si pudiera ir al curso, por ejemplo, de Andrea de Lorenzo, iría al curso de Andrea de Lorenzo porque la verdad que aunque, no sé, la pasta que me cueste, ¿sabes? Creo que... Va a valerla. Va a valer la pena, sí, porque él hace fotos de restaurantes básicamente con luz artificial y luz natural. Me encanta porque también es como muy... muy como rebel, ¿sabes? Como muy de... Ir a su bola también es como muy... No sé, me gusta que sea natural. Me encanta que la gente también se exprese de manera natural, ¿sabes? Y por eso indicamos el patroncito así como que dentro de la cajita, check. Exacto, no, esa gente engaña, las redes engañan. Sí, sí. Engañan. Todos engañamos en redes, todos engañamos en redes. No todo es tan bonito como pinta, ¿sabes? No, pero mi estudio sí está ordenadito como lo ven en las redes. Sí, pero en el sentido de que lo que te cuesta cuando acabas un shoot que está todo lleno de ingredientes por ahí, no sé. Ah, no, claro, esa parte no se muestra. Hay que limpiar, hay que recoger, hay que tal, no sé qué, eso no lo enseñamos nunca, Ya me lo voy a... Ya voy a empezar a seguir, Andrade y Lorenzo, aquí está. Sí, te va a gustar porque aparte cuelga mucho después también como su cuenta está un poco personal y también son fotos muy creativas, no sé. Sí, está muy bueno el perfil, me gusta. Sí, es muy de restaurante gastronómico y tal, pero tiene muchas cosas diferentes, hay muchas cosas. Sí, sobre todo esta foto que tiene aquí que son como unos platos de estos tornasolados de plástico. Tiene un montón de cosas que creo que es alguien que me gustaría aprender. Aprender, sí. Y nunca nada, las más cosas que te decía de otras cosas que tengo aquí en la lista está de ocho cosas y también es el tema de que no te compares con nadie, es algo que te comparas contigo mismo y te peleas contigo mismo, ¿no? Porque el compararse con los demás es horrible. Sí. Es horrible porque te lleva a la negatividad, a lo malo y mucha gente tiene un camino muy diferente, a lo mejor lleva más años que tú o por la suerte de tener un maestro que tú mejor no has tenido o hay otra escuela que tú no has ido o hay mil cosas. Entonces, no compararse, yo me comparo más con la Marta de hace cinco o seis años que con otra persona porque es imposible que me compares con otra persona porque me haría daño a mí misma, ¿sabes? Sí. Entonces, no, creo que es muy dañino ese comportamiento. Yo me comparo con mí misma pero después digo, oye, pero yo sé que tú estabas haciendo cosas mejores hace como tres años, ¿qué pasó? Te mecanizaste. Claro, también a veces es esto, yo por eso a veces me trae muchos problemas el intentar seguir esta línea mía y a veces, yo digo a veces que es cabezonaría pero no, es que soy yo así, ¿sabes? No sé, en seguir mi instinto, seguir tu instinto, sigue tu instinto, que eso te va a llevar a sitios, te va a llevar, no tengas miedo, te va a llevar. Tu propia voz. Exacto, sí, sí, porque siempre va alguien que no tienes, si tú te focalizas en quiero ser la mejor fotógrafa del mundo, bueno, ahí hay mucho esfuerzo detrás, ¿sabes? Y conseguirlo te va a costar porque hay mucho esfuerzo y tal, si yo me enfocaría más en intentar ser la mejor versión de mí misma, ¿sabes? Es más fácil. Sí, y no estresarme porque para mí el estrés, aparte que te salen arrugas, te pone vieja, ¿sabes? Como de que te quita como la alegría y tal, es como es malo para ti, es malo para tu organismo, oye, yo prefiero tener menos dinero, ganarme, estar más tranquila, levantarme cada día con alegría, con tal, y decir, vale, ¿qué voy a hacer? Hoy tengo eso, tengo lo otro, disfrutar, ¿sabes? Más que decir el dinero, la zona, los likes, todo eso creo que te contamina, te contamina mucho, ¿sabes? Sí. Y al final, cuando tú eres más, contra más reales y más tal, la gente más le gusta también. Sí, sí. ¿Por qué? Marta, ahora cuéntame algo, ¿dónde podemos encontrarte? Tus redes sociales, tu página web, todo, todo, todo. Vale, pues me podéis encontrar en Kema Food Culture en Instagram, ¿vale? Que ahí es más o menos ahí donde me puedes escribir y yo contesto todo el mundo, o sea, mejor estar un día antes de contestar, depende, ¿sabes? pero luego me podéis encontrar ahí, me podéis encontrar en el mail de mis alumnos siempre me escriben todas las dudas que tienen porque los cursos como que, en los cursos es una cosa que me gusta mucho de los online es que no los dejo tirados, sino que tú compas el curso y me puedes escribir tantas cosas como tú quieras para preguntarme las dudas que tengas, animo a la gente que me vea ahora que estáis haciendo un curso, escribidme porque mucha gente no lo hacéis y no aprovecháis esto, ¿sabes? De que, porque a veces yo realmente le da vergüenza, a lo mejor, ¿sabes? Enseñarme, oye mira, he hecho esto y enseñarme como este nivel que no, a lo mejor no se siente contento con esa foto o lo que sea, no, a lo mejor como se puede decir oye mira, en la lección tal has dicho esto y no lo acabo de entender, ¿cómo puedo conseguir este resultado? Bueno, si que lo escribas, ¿sabes? Creo que ahí, ahí y luego me podéis encontrar en las dos webs que tengo que serán la web del estudio y la web de la academia que sería Kema Food Culture es la web del estudio y Kema Food Academy es la web de la academia y también me podéis encontrar en Stocksy también que ahí tengo más mucho más de fotos porque Stocksy al final tengo casi dos mil fotos ¡Guau, Marta! Estoy llegando a las dos mil estoy llegando pero bueno hay compañeras mías que me encanta como ver a leer que ya va por siete mil o ocho mil no sé cuántas tienen ¡Guau! Pero claro ahí también filtro mucho el contenido que subo y tal para vender porque tampoco todo vende ¿sabes? Pero también está bien tener esa parte también también sin presión voy subiendo ¿sabes? Sí ¿y tienes algún curso que quieras promocionar para que todo el mundo se entere? ¿tienes algún curso ahorita que tú digas mira Ahora estoy planeando cosas ¿vale? porque quiero yo antes no hacía cursos de grupo ¿vale? cuando éramos dos en el estudio hacíamos cursos de grupo y luego también claro cuando vino ya todo el mundo pandemia y tal claro mi espacio es pequeño no puedo entrar a la misma cantidad de gente todo el rollo entonces empecé más con los yo tengo como de formación tengo los online ¿vale? que es como para digamos un nivel medio bajo ¿vale? para que la gente pueda empezar ¿sabes? hay varios cursos y luego están los presenciales que hago privados que eso los estoy haciendo por ejemplo Julián vino uno de ellos tal los hago ya personalizados para la persona que lo que quiera esa persona en concreto ¿sabes? ha venido gente por ejemplo bloggers que hacen muchos posts de fotografía de comida pero son más para redes no saben hacer fotos pero las tienen que hacer ellas porque no pueden contratar un fotógrafo o no tienen un fotógrafo en plantilla porque les enseño a hacer las fotos gente que tiene que tiene su producto quiere aprender fotos de su producto o tiene su restaurante y también las quiere hacer para cualquier perfil pero ya va con una previa que ellos me mandan con una lista de todo lo que quieren hacer y todo lo que quieren aprender y yo me paro incluso con eso sea de las horas y luego las mentorías que las estoy haciendo online también para la gente que no puede venir en presencial y para resolver de las dudas que tengan mucha gente las mentorías es muy de temas laborales ¿sabes? como ¿cómo lo hago al portafolio? ¿cómo hago para vender más fotos? ¿cómo hago para conseguir más clientes? ¿cómo trabajo con clientes? es cosas que tienen también muchos miedos a la hora de trabajar con clientes ¿sabes? porque es eso nunca has trabajado y tú eres alguien que también te eche una mano para empezar y también te quite tonterías que digo yo como yo esos los que son muy así de tú a tú son mira esto no esto no o sea un barrido un barrido quítate esta idea de la cabeza o sea como darles herramientas y darles como inspiración y darles energía también para que digan oye mira no te bloquees aquí porque esto lo puedes hacer así no te reyes con esto ya llegará intenta hacer estas cosas para conseguir trabajo les reviso el portafolio ¿sabes? les ayudo en todo esto ¿sabes? así que como no tengo un curso ahora como que digas estrella que te quieras dar sino un poco un poco todo ¿sabes? diferentes niveles de formación porque en principio empecé solo con los presenciales porque la gente me lo pedía la gente empezó a decir oye no es un curso oye no es un curso oye no empecé con los presenciales luego viven los online y luego ya con el tiempo fui viendo las necesidades que cada cada persona tiene necesidad yo hacía los cursos generales y me venía gente que no tenía ni idea con gente que sabía y los mezclaba en el mismo curso y era un poco locura porque había gente que decía hostia yo hay cosas que ya sé y otra gente no sabía nada intentarle buscarle en la academia los niveles si mira si empiezas hacemos esto luego hacemos lo otro y también aconsejo a qué curso le puede ir mejor bueno Marta muchísimas gracias por esta buena chachara me dio gusto volverte a ver y bueno siempre te estoy mirando por ahí todas tus fotos desde los años que hace como 4 años que hemos dicho que me dijiste 2018 si hace 4 años te has evolucionado un montón también con tu trabajo la gente que ha venido porque claro yo llevo dando cursos también unos 6-7 años y he visto como evoluciona la gente y estoy súper contenta de personas como tú como Julián como otra gente que ha venido al curso que estoy súper contenta que podáis ir haciendo tú ya tú te dedicas solo a esto ahora sí, sí, sí solo a esto hay gente que me ha escrito que me ha dicho he hecho tu curso y ahora en menos de un año ya me estoy dedicando a esto y yo eso me llena el alma yo también claro ahora todo el mundo es muy un contrato que te contrates y yo creo que es muy importante que la gente pueda también hacer eso porque no todos estamos hechos para que nos contren que estar en una agencia o estar en un tal yo no estoy hecha para eso y a mí me cuenta con los años que no estoy hecha para eso y necesito como mi camino mi tranquilidad mi ritmo y tal entonces intentar poder ayudar a otra gente que haga lo mismo ¿sabes? eso me llena un montón es lo que más más me llena ¿sabes? intentar ayudar a los demás ¿sabes? para que ellos también puedan hacer lo mismo porque yo siempre digo lo que yo quiero para mí lo quiero para el resto eso es verdad no, no me cuando vienes aquí tú sabes tú vienes al curso y no me escondo nada no es como te cuento todo ¿sabes? lo bueno y lo malo ¿sabes? no me lo guardo nada para mí ¿sabes? y al final creo que es muy bueno dar dar y es que ¿qué vas a hacer si no? es que ¿para qué? ¿para aprovecharte de la gente? ¿para aprovecharte de la gente? ¿o para qué? es como no sé soy muy de energías y cosas así como que fluya y como es buena energía luego llega buena energía ¿sabes? sí y eso creo que voy por ahí voy a intentar que si yo estoy contenta las demás también lo consiguen ¿sabes? seguro que sí muchísimas gracias Marta Mauri bueno ya saben sigan a Marta en sus redes sociales voy a dejar toda la información en el capítulo acá en la cajita de descripción y bueno será hasta la próxima gracias chao muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio quien conduce para ustedes Jessica Duque en la producción Mónica Correa recuerda que puedes compartir nuestros episodios en cualquiera de las redes sociales y también puedes ver este episodio en mi canal en YouTube www.youtube.com slash Jessica Duque hasta el próximo y y y y y y